Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com Ya viene lo que tanto anhelas. ¿De qué te hablo, Sagitario Dinero, Negocios, Finanzas? Has estado en una situación de transición, pasando de una etapa a la otra, cambiando, adaptándote, reinventándote en todo lo necesario para imponerte en el mercado. Algunas cosas funcionaron, otras no. Bueno, esa historia conocida nos ocurre a todos los que hacemos algo, los que creamos, los que aportamos valor y todo tipo de soluciones para todo. Pero todo eso que has estado haciendo, aunque parezca no haber sido efectivo, ha estado creando las bases de algo que se va a manifestar en breve. Toda tu situación en cuanto a dinero, negocios, tu emprendimiento, todo esto va a cambiar para bien. Y se darán una serie de situaciones que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Pero todo lo ocurrido no ha sido en vano, ha sido precisamente sembrar para luego cosechar. Habrá algunas personas que quizá no coincidan contigo, que no aprueben incluso ciertas acciones porque les parecerán pérdida de tiempo, algo poco rentable, pero tú estás bien orientado en dos frentes. El racional, el intelectual, analizando, tomando decisiones inteligentes y el lado intuitivo emocional, que cada vez se conecta más y mejor con el mercado y a la larga será el que lo defina todo. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Dividir el todo en partes. ¿De qué te hablo, Sagitario Trabajo? A veces uno se abruma cuando ve todo lo que tiene que hacer, todo lo que está pendiente, todo lo que se ha acumulado y está esperando solución y termina haciendo nada, resolviendo nada y, por supuesto, retrasándolo todo. Ten mucho cuidado porque esto puede ser percibido muy claramente por tus superiores y obviamente te llamarán la atención, habrá algún tipo de amonestación. No queremos que esto llegue a mayores. ¿Qué hacer? ¿Cómo atacar el problema? Lo que digo en la intro. Dividir el todo en partes. Ir resolviendo pequeñas cosas, microtareas, una actividad por aquí, otra por allá y al final la sumatoria de todo será la solución total que tanto necesitas. Oye, es tan simple como eso. Además, no te estoy diciendo nada que no sepas, pero, como digo al inicio también, a veces uno se abruma, uno se deja avasallar por la realidad que no puede controlar y termina en un estado de inacción que obviamente no conviene. Además, yo veo que hay personas que podrían con mucho entusiasmo ayudarte, con muchas ganas. No solamente porque parece que has generado buenos sentimientos entre la gente que te rodea, sino porque ganarán también con todo este proceso. Así que mira, hasta eso tendrás. Controla tu entusiasmo. ¿De qué te hablo? Sagitario, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Ahora tú dirás, pero oye, si yo quiero sentirme feliz, ¿por qué me dices que no lo haga? Por simple y llana prudencia. Aquí hay algo que no encaja, algo que no vas a detectar en un inicio y tiene que ver con que la persona que te interesa seguramente te dirá que sí, que bueno, tengamos una relación, iniciemos esto o no será de esa manera explícita, pero se darán las cosas. El problema aquí es que tú puedes creer que ya de su parte es una decisión tomada, pero no sería así. Más bien descubrirás que es una persona muy insegura, inmadura, que no sabe tomar decisiones, que no sabe elegir un camino y que se deja llevar simplemente por lo que siente en el momento. También descubrirás que en muchas cosas no dice la verdad. Esto es lo que puede generar más dolor, más desilusión. Por todo ello, no te quito que te dejes llevar, no te digo que te niegues, solamente te digo que controles tu entusiasmo, que no te emociones demasiado y que estés atento y alerta a todo lo que ocurra. Comparte y potencia su alegría. ¿De qué te hablo? Sagitario, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Tu pareja te va a dar una noticia muy buena, muy feliz. Claro, algo que tiene que ver con su vida, con su entorno, con sus propias situaciones. Esto no necesariamente te incluye, no tiene que ver directamente con la relación, pero oye, es su felicidad y se supone que como son pareja y están juntos, también ha de ser la tuya. Que de pronto ciertos asuntos suyos no te entusiasman o incluso si nos ponemos en un extremo hasta pueden no gustarte demasiado. Mira, yo te digo que nada de eso importa. Lo único que interesa aquí es que tu pareja ha elegido un camino, está desarrollando una serie de cuestiones, está logrando cosas importantes y eso basta y sobra para sentirnos felices. Por supuesto que sí. Además que yo veo que, llegado el caso, tu pareja tendrá esa generosidad, esa grandeza de no solamente alegrarse por las cosas que tú logres, sino además apoyándote activamente. Mira tú qué diferencia. Por ello, comparte aquello que le hace feliz. Y no te quedes solamente en eso, sino haz todo lo necesario para potenciar sus logros. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.